Ante el nuevo informe de la policía, lo que podemos decir y lo que podemos valorar es que esa documentación sobre el caso Brugal empieza a despejar definitivamente todas las dudas sobre el funcionamiento de la trama y el tráfico de influencias existente en el Ayuntamiento de Alicante. El anterior alcalde, Alperi, siendo, repito, alcalde, intervenía en una empresa de asesoramiento urbanístico justo en el momento en el que se contrata la redacción de la revisión del plan general. Esa información fue manejada, manipulada y amañada para favorecer intereses privados por el entorno familiar de la actual alcaldesa de Alicante. Por lo tanto, son el señor Alperi y la señora Castedo las que nos deben de dar explicaciones a todos los alicantinos y alicantinas.